Y hoy vamos a aprender cómo usar el Jigger. Podemos encontrar los Jiggers de diferentes tamaños, colores y diseños. Se pueden manipular de diferentes formas, con el primer agarre usando toda la mano. También sosteniéndolo con solo el índice. Y entre el dedo medio y el índice. Al momento de servir, te recomiendo ir de afuera hacia adentro. De esta forma se podrá ver simétrico a todo lo contrario que hacen muchos bartenders, que es doblar la muñeca y verse de esta forma como incómoda. La misión del Jigger es mantener la medida perfecta en cada cóctel. Y te recomiendo cuando termines de servir el líquido, es importante hacer este último rebote para que no te quede ningún residuo de líquido. También te recomiendo no servir rápido, ya que si haces este movimiento vas a salpicar y además fíjate la gran cantidad de líquido que vas a perder. Déjame en los comentarios si quieres aprender a usar otro utensilio del bar.